La caja de Pandora está abierta. Salen a luz más nombres de las mujeres que fueron amantes en los años de juventud del entonces rey Juan Carlos y una de esas mujeres es la superestrella italiana Rafaela Carra, fallecida a los 78 en 2021, según publica Pilar Eire en lecturas. Una estela de aventuras que viene propiciada por el momento informativo que han generado las fotos de Bárbara Rey y don Juan Carlos, esa paella en la terraza, el beso y esos audios infinitos de conversaciones privadas que parecen interrogatorios de la artista murciana Almonar. El punto de inflexión en esta historia lo marcó la muerte de Franco en 1975. A partir de entonces, la discreción en sus amoríos se relajó. Relata Pilar Eire que se sintió más libre. Escogió un sastre más moderno, se depiló el entrecejo, se puso postizo en el pelo y tomaba rayos uva. Tras el nacimiento de don Felipe, en 1968, el matrimonio se distanció. En una salida privada a los montes de Toledo donde había ido a cazar, doña Sofía sorprendió a su marido con una visita y se lo encontró con otra mujer. Fue cuando la reina quiso separarse y se fue a la India con sus hijos. Se refugió en su madre. Fue su madre, Federica de Hanover, quien la convenció. Su romance con Bárbara Rey fue intermitente y se prolongó durante 18 años. La simultaneó con otras muchas. Marta Gaya ha sido su relación más estable y que continúa en la actualidad. Suponemos que solo en calidad de amiga, asegura la escritora en la revista. Recurrió a una madame madrileña, SIC. Revela también porque se sentía atraído por famosas. Entonces sale a escena Rafaela Carra. En el discurso de Navidad, televisado, el rey apareció con una corbata amarilla de Hermes. La cantante y bailarina italiana confesó a una amiga. Se la he regalado yo, publica la revista. Fue cuando la escritora comenzó a tirar del hilo. ¡Gracias!